Rezo Castro, una sesión que se dio con algunos proyectos de fotografía. Sí, no solamente se trataron de declaraciones, a diferentes actividades, como es una serie de cursos de capacitación que se están dando en la UNLAR de la sede Chamical, como así también aquellas que están relacionadas en materia de turismo. Esto surgió a partir de una iniciativa de lo que es la Asociación de Guía de Turismo, donde se presentó un proyecto que instaura al día 2 de julio como Día del Turismo. Este es un proyecto que pasó a comisión para ser tratado en la próxima semana. Y otros proyectos que están directamente vinculados con lo que es los alimentos Sintac, que lo hicimos con el colega Brizuela. Esto es principalmente para aquellas personas con enfermedades celíacas. Y, por supuesto, en lo que es el marco del corredor bioceánico ferroviario NOA Centro, se presentó hace un tiempo atrás y hoy en comisión ya salió con despacho un proyecto de mi autoría, que es la expropiación de un predio de más de 500 hectáreas en la zona contigua, la base aérea Chamical, que va a tener por destino el polo logístico internacional de carga, como así también la zona franca. Yo creo que esto es un paso más que importante al ser Chamical un eje gravitacional en lo que es el corredor bioceánico. Esto prevé un primer proyecto de 50 hectáreas, luego se va a ir extendiendo a los socios estratégicos, donde pretendemos hacer loteo a todos aquellos inversores, ya sea o del Mercosur o de otros países que pretenden hacer inversiones en Chamical, tratando de fomentar principalmente la erradicación de empresas y por supuesto lograr la ansiada inserción laboral de nuestra gente.